¿Qué partido raro se dio? Sí, justo hablaba con el técnico de ellos, fue atípico. Fuimos contundentes en cinco minutos, creo que le hicimos tres goles en el segundo tiempo. Y después, bueno, se nos fue complicando. También la expulsión nos tiramos muy atrás, no era la idea, pero bueno. Después a los gritos no los pude sacar atrás y ya nos acomodamos de esa forma. Yo digo que ofensivamente fue un buen partido de ambos equipos y defensivamente quizás fue un mal partido de ambos también, ¿no? Sí, por momento. Fijate que tuvimos muchos chicos en la defensa, los tres, salvo Valdés, debutaron los tres chicos de entrada. O sea que sí, sin duda que tienen que tener más partidos, más experiencia. En muchas jugadas no hablan en la expulsión de Juárez, dice que no le hablaron tampoco, que estaba Adrián atrás. Entonces, pero bueno, eso se lo va dando los partidos. ¿Qué te dijo Juárez de lo que sucedió en esa jugada? No, no, estaba hablando que él, si le decían que estaba Adrián atrás, como que él no lo tocaba. No sé, pero bueno, se dio así. De no haberse tenido los problemas que tuvimos en Hualeguaychú, era un 12 de 12, ¿no? Sí, mirá cómo es que el mejor partido es que jugamos para mí y no lo ganamos. Así que, nada, pero tenemos que seguir mejorando. ¿Hay quien juega con la camisita blanca siempre? Y parece que sí, que trae suerte esa. La palabra del técnico. Hoy hubo mucha juventud, pero igual seguimos sufriendo las pelotas de acusadas. Y los centros salarios se sufren demasiado. Y, pero como decía la otra vez, no tenemos un equipo de altura nosotros. Hoy fíjate que Adrián González mide 1,79, 1,78. Para centrales es bajo, el único, bueno, Valdés y Montiagudo, que me parece que hizo un muy buen partido. Después en el medio tampoco tenemos altura. O sea que las características nuestras, no tenemos gente alta y nos está costando eso, sí. Ahora, ¿vos le hablaste ahora a los chicos después del partido? ¿Qué le dijiste? No, 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 no hablé nada. Los felicité así, la verdad que fuimos contundentes por momentos. Pero nada, hay que seguir trabajando, hay que mejorar. La idea es otra. Si bien hicimos seis goles, pero la idea es otra. Alejandro, ¿seguís? ¿Firmás contrato o no? Sí, sí, ya firmé en la semana porque no había más permiso. Así que hasta junio, si el corazón me permite, lo estoy sufriendo bastante. Voy a seguir. ¿Tú un poquito volviste a revivir aquello que pasó en Ecuador cuando fueron a jugar con la cuarta a Ecuador? ¿Lo viste? Todos los chicos de la cuarta casi. Y sí, sí. La mayoría, creo que teníamos 13 jugadores del club en total, en todo el plantel. Pudo debutar a Antar cuando el partido estaba bastante tranquilo. Bueno, pobre, se complicó. Tuvo que correr más de la cuenta. Pero sí, la satisfacción es esa, que los pibes que se lesionan jugadores y al que ponés por lo menos responden. En el primer tiempo, que fue un partido más, digamos, normal, te complicó mucho más el viento, ¿no? En contra. Sí, se frenaba la pelota. Todos los saques de arco perdíamos todas porque se frenaba la pelota. Y después hiciste arreglar la cancha porque estaba muy dura, ¿no? Sí, le dije al canchero que traten de cortar. Estaba el pasto muy largo. La última vez, ya venimos hace un mes arrastrando, jugando con lluvia. Y bueno, sí, se cortó y se regó. Gracias.